Nocaima es un municipio pujante, cultural e inclusivo. Sus verdes montañas albergan una fauna y flora única en el mundo. Su clima es especial, reconfortable para la salud y el descanso y propicio para la inversión y agroturismo. Nocaima está ubicado a 67 kilómetros de Bogotá, posee 69 kilómetros cuadrados que producen comida de la mejor calidad. Allí encontrará el suave café, la auténtica panela, la naranja, el plátano y el mejor piquete de gallina del mundo. En sus 21 veredas usted encontrará gentes buenas, honestas y muy trabajadoras. Juntas son la fuerza del progreso y el desarrollo de Nocaima. Sus campesinos, hijos de nobles panches, labran el sustento del país, mientras que sus jóvenes se preparan para el futuro y sus mujeres hermosas son la esencia de la vida. En sus suelos convergen ríos, quebradas y lagunas que conforman magníficos parajes naturales que son verdaderos corredores ecológicos e históricos. Ven y conoce Nocaima, tierra de progreso y trabajo. El que llega aquí se amaña. Te esperamos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizarte una feliz estadía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!